Nosotros estamos, las familias, fundamentalmente las más agobiadas, las que ya están en una situación de tres cuotas no pagas, han recibido cartas, documentos de los bancos, están en una etapa, digamos, en un umbral para las ejecuciones primeras. El colectivo está pasando desde la preocupación a la desesperación. Las cuatro medidas que en algún momento, incluida esta última, que es el congelamiento de las cuatro cuotas que restan a fines de año, han sido medidas que han sido tiradas como espejitos de colores. ¿Por qué lo digo? Porque no han pasado de la categoría de comunicado de prensa. Es decir, que están lejísimos de ser concretadas en leyes o reglamentaciones del Banco Central o leyes que se trasunden luego en el boletín oficial. ¿Qué significa esto? Con la disparada del dólar, que es una situación preocupante para la población, para el pueblo, porque los mercados sabían lo que iba a pasar, genera que para enero nos vamos a encontrar con un incremento en el capital de un 28% sobre ya el capital indexado. ¿Qué significa? En el caso mío, yo estoy pagando una cuota de 19.000 pesos aproximadamente. Ahora, en agosto, he abonado eso. Pueden las cuotas de septiembre a diciembre incrementarse a unos 800 o 1.000 pesos cada uno. Es decir, que en el caso mío son 3 o 4.000 pesos que se congelan, pero el capital sigue indexando. Es decir, que va a haber una explosión grandísima para enero, sea el gobierno que se encuentre. Lamentablemente, hemos tendido todos los canales de diálogo posible y hemos encontrado esta visión sesgada, mentirosa, manipuladora y ahora se ha acentuado más en estas vísperas, en este proceso electoral, donde está la efervescencia, la especulación y no se le ha puesto foco absolutamente a la situación de desesperación, al desequilibrio asimétrico que hay entre la posibilidad de abonar las cuotas con salarios a la baja, con pérdida de trabajo y con los bancos que han sido los que fundamentalmente han sido los grandes ganadores junto a otros sectores concentrados en estos cuatro años. Entonces, no estamos viendo que se convoque, que se observe algo que armoniosamente nos lleve a una situación de desesperanza, de poder pagar nuestras casas. Acá se está desvirtuando el reclamo, no por parte de los autoconvocados, sino por parte del gobierno que no está dando una respuesta seria, no nos la ha dado nunca. Y bueno, estamos a la expectativa también de que la justicia, que seguramente también debe estar especulando con la cuestión política, no está dando las respuestas que debería dar. Acá hay familias que han sido estafadas, acá se les ha dicho de que se iba a pagar una cuota similar a la de los alquileres. Gracias. 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 Gracias.